Muy buenas muchachos, transitando nuevamente por estas carreteras austeras, por los territorios de la España más vaciada. El veranillo solamente me ha durado un día. Nuevamente el invierno se hace sentir con dureza en busca de esos pueblos olvidados que sufren esa plaga que se llama despoblación. Ahí vamos. Echemos un vistazo a esta preciosidad que se llama Castel de Cabres. Según los datos es el municipio con menos habitantes de la comunidad valenciana. Hay censadas 17 personas pero solo viven 7 u 8. Interesante. Al estar a más de mil metros de altura, el invierno es realmente crudo. Carreteras montañosas, pocos servicios y poca comunicación. Hace muy difícil que la gente quiera vivir aquí. Miren esta calle. Es como que si el tiempo no hubiera pasado. Esto es lo que me gusta de recorrer estos pueblos. Es como volver al pasado. La única escuela que hubo cerró en el año 1973. Eso hizo aún más que la gente se fuera. Acá hay una casa de dos plantas que se vende. ¿Quién se animaría a vivir acá, en Castel de Cabres? Quien quiera ayudar a repoblar estos pueblos. Hay que tener coraje para vivir acá. ¿Cuánta gente vive en este pueblito hoy en día? Media docena. Media docena. Media, ¿eh? Sí, media. He visto una casita ahí que pone cartel se vende. Sí. ¿Qué puede salir de esa casa más o menos? No sé cuáles. Es que hay muchas que se venden. ¿Cuáles? No, una que tiene como doble planta. ¿En un ricón? Sí. Eso le daba los 60.000 euros. ¿60.000 euros? Sí. Ah, no es tan barata para venir a vivir aquí. Pensé que salía más barato. Eso tiene muchísimas lecturas. Porque hoy en día cada vez la gente se va más de acá, ¿no? Cada vez se despuebla más esto. Cada vez la de estos... No, eso no se despuebla. Esto se despuebla hace 50 años. Pero es difícil querer repoblarlo, digo. Para repoblarlo es complicado. Porque tiene la casa, le costó un dinero. Quiere venderla, a lo mejor no piensa en repoblarlo. Él piensa en que tiene un inmueble y se lo quiere sacar de delante. Y el otro que compra puede estar agobiado viviendo en una playa y sube a vivir a un sitio, a un paraíso tranquilo. Y el que algo quiera, algo le cuesta. Eso tiene muchísimas lecturas. También hay casas que las venderán en 25 o 30 mil euros y tampoco las compra nadie. Y se dan para hacer muchas obras. Y las obras igual valen aquí que allí. Acá hay pocos servicios, ¿no? ¿O qué es? Como en todos los sitios. Pagando, San Pedro baila. No digo, el servicio acá es mínimo, ¿no? Hay poca... Por ejemplo, supermercados. No hay nada acá para comprar. ¿Dónde van? Hay personas que puede haber. Eso hay muchas lecturas. Las casas son particulares. No hay ninguna empresa que tenga casas aquí hechas. Entonces, puede venderlas... No, imagínate que salía un poco más barato. De 60 mil euros. Las casas es de las pocas que las venden, que la venden, que está para barrer y ponerte a vivir. Está en regla y tiene de todo. Sí, pero hay... Venden otras casas que... Un poquito hay que reformar, ¿no? He visto que... Es sano. Un poco. Un poco vi que capaz hay que reformarla. Vamos a ver qué casa es. ¿Qué casa es la que se queda? Esta. ¿Cuál? Esta. Sí, es. Esa tiene planta baja y dos casas. Sí. Pero eso hay que reformar ahí adentro, ¿no? Tiene otra habitación. No se tiene que reformar. Esa casa la puedes abrir hoy y dormir esa noche sin encontrar ni polvo ni humedad. O sea, tiene todo. Luz, agua, todo. Tiene agua, luz, alcantarilla, desagüe. Tiene de todo. ¿Esto qué sale? ¿60 mil euros? Estaba la pusieron ahí. No quiere decir que ahora hay embajador. La que tiene que ir a tu espalda también se vende. ¿Esta? Sí. ¿Esta también tiene todo? No, ¿eso tiene de todo? Esta hay que reformar también un poco, ¿no? Esta tiene de todo el techo que le baja por abajo. Esta no tiene nada. Nada. Esta no tiene nada. ¿Y esto qué puede salir, esta casita? Esta es 20 mil euros. Ah, más accesible. Hay una diferencia entre 20 mil y 60 mil. Hay una gran diferencia. Es más barata aquella que esta. ¿Aquella? Sí. ¿Por qué es más grande? No, porque aquella no tienes que hacerle nada. Claro. Y esta la tienes que tirar toda o está toda acá. Dentro la voy a hacer nueva. Ah, ok, ok. Y va a ser más barata aquella que esta. Claro. Pero 60 mil. Es complicado venir a comprar acá. Te tiene que gustar. No, no, no. ¿Complicado nada? ¿No? ¿Se venden? ¿Claro que te venden? No, la cosa es que tú, lo que compres, se adapte o no se te adapte a muchas cosas. ¿Pero se han sumado nuevos vecinos aquí del pueblo o se han sumado nuevos vecinos así o no? No, hay los que hay. Los que hay, los de siempre. ¿Hace cuántos son los mismos de siempre? ¿Muchos años? No, no. Este pueblo, como en todos los sitios, tiene una fluctuación constante de sube y baja. Se va uno, viene otro, se van unos, venimos otros, venimos, vamos, nos marchamos, subimos, bajamos, como todo. Pero te tiene que gustar mucho vivir acá, ¿no? Porque el frío aquí se hace sentir bastante, ¿no? En invierno. En medio de Valencia. Vivir en medio de Valencia también te va a gustar mucho. Esta casa la quita aquí, hasta la planta, también se vende. ¿Todo esto? Todo. ¿Qué puede salir esto? Claro, no tiene precio. Pero en 20.000 euros se lo venden. ¿20.000 euros? Pero es muy grande, ¿eh? Pero acá hay que reformarlo por dentro, ¿no? Todo. Permiso. Ah, qué linda iglesia, ¿eh? ¿Cómo es el nombre de la iglesia? San Lorenzo. San Lorenzo. Es el patrón del pueblo, San Lorenzo Martí. ¿Qué antigua tiene esta iglesia? ¿Usted sabe, más o menos? 200 años. ¿200 años? Sí, algo más de 200 años. Ah, ¿usted es el dueño del bar? Sí. Ah. La iglesia tiene una fecha de 1769. Me gusta, me gusta esta zona aquí del interior del Castellón. Sí. Me gusta visitar estos pueblos así. Están vacíos todos. Por eso el territorio de la España vaciada. Esperemos que no se siga vaciando, ¿no? Pero está bien, está bien. Me gusta, me gusta recorrer esto. Entonces el Castel de Cabres no va a desaparecer. Se va a mantener siempre con habitantes. Sí. Solo seis personas vienen aquí. Me dijo usted, ¿no? Solo seis personas. Sí. ¿Y a qué se dedica la gente que...? Uno lo ha ganado, otros tenemos el bar, otros no están jubilados, otros trabajan fuera. Siglo XII, siglo XIII. Sí. Solo mal. Entonces me dijo que vaya al pueblo de Vilabona. Vallibona. 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 No, Vilibona. Vallibona. Vallibona. Después de Morella, a 12 y no me voy a encontrarás un cruce a tu izquierda que pone Vallibona. Vallibona. Coge allí y baja a Vallibona. Vallibona te gustará. Vallibona es grande. Es grande, ha sido grande, pero no lo viven a ti. Y de Vallibona puedes seguir camino abajo, que es un valle muy precioso y muy salvaje, muy salvaje, muy salvaje. Y saldrás ya a otro pueblo de Castellón sin tocar Cataluña para nada. Abajo a otro pueblo que se llama Trasello. De aquí vas a Morella y de Morella coges la carretera de Morella y vas a Vallibona. Vallibona está aquí abajo. Y ahora casi no lo veo, pero Vallibona estará por aquí. Acá está, ahí lo veo. Vallibona. Vallibona. Tú haces así y Vallibona. Y de Vallibona sales hacia aquí y te pones Rossell. Por ahí pondrá Ocenia y por ahí pondrá Rossell. Rossell, aquí. Y de ahí puedes salir ya a Castellón, dirección Vinarod o dirección Castellón sin tocar nada a Cataluña. Porque de aquí para abajo eso es Cataluña. Claro. Y si bajas por aquí, por la Puebla, has de entrar en la Seña para hacer gasolina. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias por todo. ¿Cómo es su nombre? Yo, José Ramón. Gracias, José Ramón. Ha sido muy amable. En el Facebook te pediré amistad. Sí, cómo no, por supuesto. Pero soy Camón López, con K de kilo. Camón López. Camón López. Sí, en el Facebook tengo otro nombre. Y ahora que tienes el bar cerrado, que como que jodido, ¿no? Creo que debo conocer. Está cerrado, está cerrado. No puedes hacer nada para llevar y eso, hacer algo. No, no. Cerrado, cerrado. ¿Y la borrasca aquí, cómo la pasaron? Ah, bien. ¿Jodido o no? Cuando vino la borrasca, pues se fue. Vino y se fue. La borrasca, el mismo que la trae, se la lleva otra vez. La trae al tiempo en la climatología y la climatología se la lleva. Y el verano aquí, ¿cómo se pasa? ¿Mejor? Bien, el verano es muy bueno. Es fresco, no hace calor. Hace buen tiempo. El verano es un lujo. Esto en verano es un lujo. Abandono Castel de Cabres, muchachos. Un pueblito donde José Ramón asegura que jamás va a desaparecer. He seguido la sugerencia de José Ramón y me he venido hasta Balibona. Miren qué pueblo, muchachos. Con el río ahí abajo. Vamos a echarle un vistazo. Miren qué balconcito que tiene esta casita aquí. Está bárbaro. Con las mesitas, las sillitas. Este es el mirador del río Servol. Mirador de la placeta. Tiene terrible vista ahí del balcón este. No está nada malo acá para bañarse. Miren todas esas casitas que están ahí arriba. Todas tienen vista al río. Lindo pueblito. Poqueto, pintoresco. Vale la pena. Hacerse un paseíto por acá. La verdad que lo mantienen muy bien. Miren esta casita de piedra. Me gusta mucho pasar por estos pueblos de montaña. Algo muy a destacar es la carretera. Están todas en perfecto estado. No hay ni un solo bache. Da gusto manejar así. Es realmente muy cómodo. Está bien en tiendita. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué cerveza tienes? Chiveca. ¿Chiveca? ¿Verdas una? Sí. Ah, y tienes dulces también. Sí. ¿Tienes algo acá típico aquí? ¿De este pueblo? De este pueblo. Los pastisés. Estos de cabello. ¿Estos? Sí. Ah, ¿y esto qué es? Rollos de anís. Ah. Sequillos. Es la pasta de mostachón. De vino blanco, de naranja y bolitas de coco. ¿Y esto? Sequillos. ¿El mostachón sabe lo que es? No. ¿Es la pasta del brazo al gitano? Sí. Y lo hacen planito, tipo una poquita. Y es lo mismo, pero en rollo. Mira, voy a llevar un poquito así para probar. Sí. Un poquito así variado. ¿Cuándo te pongo? ¿Dos de estos? Sí, ponme dos de estos. Ponme dos de estos. O sea que estoy por acá. ¿Y eso es de hidráulsa de huevo? Vale. Sí, dos de esos. Sí, ponme dos. Olmedo y ponme dos de estos también. Ahí está. Y una cerveza chiveca. Sí. Y en vez de mechero, el pincho es para la batería directa. Una pregunta, disculpen, que soy forastero. Estoy un poco conociendo por acá. Me hicieron de pasar por Rosel también. Sí. ¿Qué tal es? Rosel. Rosel. Diferente. Más bonito que este no encontras ninguno del pueblo ya. ¿No? Este es muy lindo, este pueblo es muy lindo. El de Rosel no te gusta tanto. ¿No? No. Este es pueblo es pueblo. Sí. Rosel tiene la parte antigua y después tiene casas más modernas fuera. ¿Cuántos habitantes hay aquí? ¿Cuántos habitantes hay aquí? Aquí hay 60 y pico censados. ¿Rosel? 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 ¿Qué hay ingenieros de lo que quieras? Este tiene más vida, digamos, ¿no? Este tiene más vida, así, más servicios y eso. ¿Qué, Rosel? No, este. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Aquí tenemos un servicio de puta madre que es el de... ¿Qué? Esta es la cervecita del mediodía, ¿no? No tiene problema. No tiene problema. Salud, salud. Ya salimos de casa porque luego ya mañana no está, nosotros tampoco. Hasta el viento de la tarde no está. Sí. Aquí hacemos el botellón en la calle. La avenida Maynara. Aquí se puede hacer el botellón, ¿no? Aquí. Está permitido. No bajan los piscoleros. Aquí somos de derecha para comer. Pero lo que es el pueblo es la izquierda. Tomen nota para cuando estén viajando por estas tierras. Según los residentes, nos van a encontrar un pueblo más lindo en todas las cercanías. Y aparte, el botellón está permitido. Mirá que pueblucho. Bill. Vamos a dar una vuelta. casitas de piedras, balconcito forjado en hierro. Entré como nueve kilómetros para llegar hasta acá. En dirección a Rosel. Es solo esta calle y nada más, eh. Hasta ahí al fondo cae un mirador. No, pero hay poder aquí en este pueblito, eh. 4x4, BMW, Audi. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por alguno de los pueblos de la España vaciada. Quizás uno más atractivo que el otro. En fin. Ha sido interesante. He parado para comer un poquito de dulce. Y continúo carretera. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.